Los duendes son reales Hoy en Viaje a otra dimensión, duendes y portales mágicos Hola, soy Anthony Choi y este es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Radio Capital La Radio de Lima, el programa número uno de la noche limeña Muy buenas noches, queridos viajeros dimensionales Empezamos el episodio esta noche con un tema que tiene que ver con, digamos El tema de los duendes es un tema que hemos cada cierto tiempo visitado Porque de alguna manera si hablamos de la cotidianeidad de los fenómenos paranormales O sea, cuáles son aquellas manifestaciones que vivimos casi todos los días mucha gente Es el tema de los duendes De hecho, yo recuerdo cuando años atrás hicimos una especie de balance Acerca de cuál fenómeno paranormal es el que más sucedía Y en esa época salió el tema de duendes Ahora yo creo que los matizaría con el tema de los visitantes de dormitorio La parálisis del sueño, etcétera Pero en esa época hacían duendes ¿Quién no había tenido esa experiencia con duendes? ¿Quién no ha tenido esa experiencia de recordar a uno mismo en su familia? O un familiar o un amigo que contaba el esquema este De que el niño o bebé estaba encima de la cuna o cama Luego los padres se ausentan unos segundos, unos instantes Se van a la cocina, regresan y ya no está el niño encima de la cuna o cama Y empiezan aterrorizados a buscarlo por todos lados Y lo encuentran invariablemente debajo de la cuna o cama Y pegado a la pared Y ahí vienen las preguntas ¿Cómo pudo ponerse ahí? No se cayó Alguien lo sacó de encima de la cama o cuna Y lo puso debajo, pero bien pegadito a la pared No se cayó porque no había, digamos, lesiones No había moretones El bebé dormía plácidamente, como siempre Entonces uno se pone a pensar Bueno, entonces ¿qué pasó ahí? Ahora, en este caso, miles y miles y miles O sea, a mucha gente le ha sucedido eso Entonces, a partir del momento es que uno cuenta el tema de duendes También hay otra arista acerca de experiencias de duendes en las casas O sea, cuando a uno se le desaparece un collar, un arete, un aro Plata Bueno, plata ya tiene un poco más de haber que ver quién es Pero digamos, cosas brillantes O por ejemplo, desaparece algo Uno lo busca en ese sitio Y luego reaparece en ese sitio A pesar que uno dice No, yo busqué ahí, ahí uno estaba hace un instante ¿Cómo va a estar ahora? Temas como, por ejemplo El tema de las medias ¿No? Que siempre desaparece un par Y así por el estilo Es una Pero también hay otros temas En los que los duendes tienen un cariz un poco más malévolo Yo siempre recuerdo uno de los casos más importantes De viaje a otra dimensión Es el ataque de los duendes de Canta Ocurrido en la localidad de Obrajillo Muy cerca a las cataratas Que las personas que pueden ir allá la conocen Cuando un grupo de Moteros O sea, chicos que Chicos y chicas que les gusta viajar en moto Se fueron en cantidad de 30 personas A esta zona de Obrajillo Y en horas de la noche Fueron atacados Por unas presencias pequeñas ¿No? Que a la manera de un ataque Organizado en guerrilla Iban distrayendo a uno Para acercarse a una carpa Donde estaban los niños ¿No? Entonces Hay muchas taristas Muchas formas de enfocar El tema de los duendes El tema de los duendes mágicos Tradicionales del Perú ¿No es cierto? Unos hablan del Chuyachaki Por ejemplo Otros hablan del Muki O el personaje Del duende minero Por excelencia Otros hablan acerca De los jorijorjos En el En el En el callejón de Guaylas Y así por el estilo ¿No? Pero esta noche Queremos agregar un elemento Adicional Bueno Está bien Es posible que los duendes Existan Pero ¿De dónde salen? ¿De dónde brotan? ¿Aparecen de manera espontánea? ¿Así? ¿Como Como Como un Una Un genio En la botella? ¿O es que salen de un lado? ¿Existen portales? ¿Los árboles de higo? ¿Los árboles de De papaya? ¿Son portales? ¿Por qué siempre Aparecen Y desaparecen Debajo de las camas? Es que ahí hay un portal Esta noche Vamos a hablar acerca De este tema En base a testimonios De personas Que han visto estos portales Mucha gente Ha visto estos portales Cosa que Curiosamente No ocurría antes Fíjense Yo tengo ya 12 años Haciendo estos programas En Radio Capital Y antes la gente Cuando contaba esto No decía De dónde salían Ahora la gente Está viendo De dónde salen Y salen De lugares Que nosotros siempre decimos Cuando decimos ¿Cómo deben ver el programa? Apaguen las luces Prendan las velas Miren debajo De la cama Dentro Del ropero Debajo De la escalera Y si escuchan Ruidos extraños No siempre pueden ser ratones Porque nunca Pero nunca Estamos solos Y porque además Parece que ahí Están los portales Son las 17 de la noche En todo el Perú Y regresamos en viaje A otra dimensión A través de Radio Capital La Radio de Lima Ya regresamos Testimonio paranormal Con Anthony Choi Bueno, pasó la sala Está toda oscura Había nadie En casa Y cuando intento Tender la luz El pasadizo No prendía Y de la nada Volteo Y veo que En el sofá Había un niño Sentado Este niño Se me aparece En sueños Recuerdo clarito Su nombre Venía de Huancayo Y este niño Uy En donde está Supuestamente En mi casa Que anteriormente Era Pampa Hola Encuentros Con lo desconocido Ya saben En este momento El tema Está abierto ¿No es cierto? Pueden hablar OVNI, Paranormal Casa Encantada Etcétera Pero si tienen Experiencias Con el tema Duendes Y sobre todo Si han tenido Experiencias Han visto De dónde Salen estos Duendes Que aparecen Espontáneamente Nos pueden Llamar ¿No es cierto? Al 212 5353 212 5353 Tenemos ya Una llamada De Carla Muy bien Hola Carla ¿Qué tal? Muy buenas noches Ya Hola Buenas noches Bienvenida A Radio Capital Carla Hola Anthony ¿Cómo estás? Buenas noches Buenas noches De igual manera ¿Cómo estás? Me encanta tu programa Muchas gracias Carla ¿Qué tal? Cuéntanos ¿Qué tal? Mira Lo que pasó Fue Hace poco Se casó Una prima Ya Y este Y Y la recepción Fue en otro lugar Ya Pero Por la casa Los vecinos Dice que veían Porque Dijeron que Porque esa día Las fiestas Estaban puertas cerradas Radio Capital Porque dicen que escuchaban Mulla Las fiestas Y a través de las cortinas Las cortinas Estaban cerradas Veían dice La gente Las sombras Nadie había quedado ahí En la casa La fiesta terminó Hasta el otro día ¿No? Claro Entonces fue muy Fue muy raro De que De que Los vecinos Unos cuantos vecinos Le preguntaron A la hermana De mi prima Que ¿Por qué Nadie salía De la fiesta Que querían Saludar a mi prima Dice Ni siquiera Salieron a fumarse Su cigarrito Nada Y fue muy extraño Porque dicen que Escuchaban ruido Música Dentro de la casa Pero la fiesta En la casa No había quedado nadie Y la fiesta Fue en otro lugar Ah claro Porque digamos La misa fue un sitio La fiesta Fue en otro lugar La recepción La recepción Claro Pero en la casa De tu prima Había como una fiesta Mi tía Se había dejado Todas las luces Prendidas Ya ¿No? Ajá Una conocida De la hermana De mi prima Que se había casado Le preguntó Se casaron A puertas cerradas Nadie salía Queríamos saludar A la novia A la novia Pero no Acá no está la fiesta Pero como Si escuchamos La bulla La gente Se veía la sombra Porque las ventanas Estaban cerradas Pero dentro había luz Claro La gente Había gente Qué curioso Había gente adentro Y esa supuesta Fiesta Que no existía ¿Hasta qué hora duró? Hasta las 6 de la mañana 7 Una fiesta fantasma Que se amaneció ¿Qué es el que duró? La amanecida ¿Qué cosa? Exactamente Le preguntaron ¿Pero no estás equivocado De fecha? A lo mejor Otro día Que nos hemos reunido Claro No, dice Porque veíamos las flores Porque se adornó La puerta con flores Para que salga la novia Porque llegó El auto A recogerla Y todo eso Pasamos Veían las flores Todas las fiestas Pero nadie salía De la fiesta Decían Y fue muy extraño Qué curioso No, no entendemos Qué pasó Por qué habrá sido Y Carla Esta casa ¿Dónde queda? ¿En qué parte de Lima? San Juan de Miraflores En San Juan de Miraflores Ajá ¿Y este fenómeno De fiesta fantasma Había ocurrido Antes en esa casa O solamente ha sido A propósito del matrimonio De tu prima? Primera vez Que pasa Pero sí En la casa penan Ahí hace muchos años Ok Penan Se pierden las cosas Y después aparecen ¿No? Como que Guardaron Esto lo dejo Encima de la mesa Claro Y desaparecen Y luego cuando regresan Encuentran ahí Ahí está Ok Ahora el tema es ¿Por qué se activó Esta fiesta fantasma? Bueno ¿Por qué? No me entiendo Uno se podría pensar De que Radio capital Siempre ha habido Actividad paranormal Ahí O sea siempre han penado Hay entidades Hay espíritus Hay eso Y nada O sea uno se podría Pensar de una manera Que es un poco divertida De que a propósito De que una de las Miembros de esa familia Que vive ahí Y se casó Los fantasmas También tienen derecho A divertirse Y armaron Su propia jarana Hicieron su fiesta Hicieron su fiesta O sea uno podría Pensar eso O sea pero En fin al final Fue algo muy extraño Sí 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 Ahora no es la primera vez Hay muchos Muchos llamadas De oyentes Que han contado eso ¿No? Que se van de viaje Sí 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 claro Hay varias llamadas Que una familia Se va de viaje Se va de viaje ¿No? Cierra toda la puerta Y después cuando regresan Le dicen los vecinos Le dicen Oye el otro día Hubo fiesta El otro día Hubo fiesta No Nosotros hemos cerrado La casa por viaje No Hicimos visto que Que hay luces Y jarana Y música Y todo O sea No es un fenómeno Aislado Sí se da otras veces ¿No? En fin Los fantasmas Como digo También tienen derecho A divertirse Gracias Carla Gracias por llamarnos ¿No? Alucinante Otra llamada Tenemos de Marisol Hola Marisol ¿Qué tal? Buenas noches A otra dimensión Buenas noches doctor ¿Cómo estás? ¿De dónde nos llamas Marisol? De Puente Piedra De Puente Piedra Cuéntanos Marisol ¿Qué tal? ¿Qué novedades? Sí miren Yo no Yo llamé hace poco Sí Pero le quería contar ahora Que Yo no he visto duendes Ni algo parecido Ni mis hijos Pero sí Nos ocurrió algo Muy extraño Hace unos años Cuando mi hijo Tenía Tres años Más o menos Ya ¿Qué pasó? Antes de eso Cuando él cumplió Antes cumplía un año Los niños normalmente Aprenden a caminar Casi al año Claro Yo recuerdo que mi hijo No tenía como No sé Como que se demoró En caminar Ya Y siempre paraba Gateaba Pero se metía Abajo de la cama Mucho Siempre que lo buscábamos Él estaba abajo de la cama Ya ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y lo buscábamos Abajo de la cama Abajo de la cama Y sí Siempre lo tenía que sacar Incluso yo luego Que le jalaba de los pies Y lo arrastraba ¿No? Ya Porque ya me molestaba Eso de que estuviera Abajo de la cama Y se entusiaba ¿No? Pero para eso Le quería decir Que nosotros vivíamos En una casa prefabricada Ya Y que el piso Estaba hecho como un piso Era un piso pobre Marisol Aló Marisol Te escucho Ay carajo Es un error Bueno Marisol Nada Este Voy a tratar de llamarnos Nuevamente ¿No? Para escuchar Este Esta historia ¿No? Que es tan interesante Yo me atrevería Decir de que Tu hijo estaba conversando Con un duende Porque Hay unos duendes Hay muchas ilustraciones Por ejemplo europeas ¿No? De diferentes tipos De duendes Que hay allá Bueno acá también Y muchos de estos duendes Tienen esta forma Ocicuda De pelo Digamos En el hocico Y que uno lo ve Y parece un rostro De una rata ¿No? Entonces podría ser algo así En fin Marisol Trate de llamarnos Para comentar la historia Tenemos una llamada de Adela Bueno Puras damas Nos están llamando Que bien caramba Hola Adela ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches Antonio ¿Cómo estás? Gusto Poder conversar contigo Ya tantas veces He intentado conversar contigo Y bueno Estoy emocionada Porque por fin Se da la oportunidad Se da la oportunidad Ok Y yo también estoy igual De emocionado Adela ¿De dónde nos llamas? De Comas De Comas ¿De qué kilómetro La Tupac? De Coyique Exactamente Ah ¿Qué es el Coyique? Estamos en el catorce Quince más o menos ¿No? El cinco El cinco Ah El cinco Sonar cinco Este kilómetro catorce Ah Pues decía que Catorce o quince Claro Muy bien Adela Cuéntanos ¿Qué tal? ¿Qué novedades? Acá pues Este Bueno Lo mío es una historia Que yo tuve Una experiencia Fantasmal Ya Cuando tenía Diez años Ya Yo tenía Te cuento que yo tenía Una muy buena amiga Ya De que Ella este Falleció A los diez años Ah caramba Éramos muy buenas amigas Y cuando ella falleció Sí Este Te comento Que su fantasma de ella Como ella paraba metida Acá en mi casa Sí Como niñas que jugábamos Niñas que jugaban Este Su fantasma de ella Me perseguía Acá en mi casa Ah caramba Incluso Este No solamente la sentía yo Sino mi mamá también También Una Yo tuve un montón de experiencias Con ella Esto duró como un año Ya Y ella me perseguía Incluso yo Casi ya me muero de De Porque yo ya no comía Tenía mucho miedo Ella me perseguía bastante Una vez Te cuento que una vez En ese tiempo Mi mamá se levantaba A las cuatro de la mañana A cocinar Ya Para mis hermanos Que se iban A trabajar Al bañil Ah ya Entonces ¿Qué pasa? Se fue Se levantó a las cuatro de la mañana Ajá Y entonces yo me levanté con ella Porque yo no podía dormir Ella me jalaba la colcha Se sentaba en mi cama Radio capital Sí Fue algo muy fuerte O sea Esta amiguita fantasma Te jalaba la colcha Se sentaba en la cama O sea No te dejaba dormir No me dejaba No me dejaba Este Vivir ya Vivir Me llamaba Me llamaba Este Por la ventana de mi casa Ya Me llamaba Ya Entonces te cuento Te cuento lo más fuerte Que pasé con ella Mira vamos a hacer una cosa Adela Vamos a hacer una cosa Porque tenemos que hacer corte Y escucharte completamente Quédate con nosotros Hacemos el corte Y regresamos contigo ¿Ok? Adela Muy bien Son las diez y treinta y una noche En Perú Y ya regresamos en viaje A otra dimensión A través de Radio Capital La Radio de Lima Ya regresamos Testimonio Paranormal Con Anthony Choi Mi prima vez que la sombra atraviesa la puerta Ya Ella se sienta otra vez Se sienta Se sienta Se para Como para querer ir al baño O despejarse De todo esto Todo ese malestar Que le había cocinado a la sombra Y la sombra entra con toda fuerza Y empuja la puerta O sea la puerta se abre Mejor dicho La puerta se abre La sombra viene Y se acerca a toda velocidad Hacia ella Donde ella solamente tina Agachar Agacharse O sea ponerse Llevar su cara Hacia las rodillas Y agacharse Y ahí es donde siente el arañón Y grita Y ahí es donde todos nos despertamos Y este es tu programa Viaje a otra dimensión A través de Radio Capital La Radio de Lima Estamos en la línea Con Adela Adela ¿Estás ahí? Sí, acá sigo Bueno Me estabas contando Acerca de esta experiencia Que tuviste cuando tenías 10 años Tenías una amiguita Que eran muy muy amigas Niñitas Y de repente Ella falleció Y lo que se convirtió Fue que ella empezó A seguirte A perseguirte No te dejaba vivir De dejar las afrasadas En la noche Sentar en tu cama Pero me comentas Que tuviste una experiencia La más fuerte de todas ¿Cómo fue esto Adela? Como te comentaba Mi mamá Se levantaba a las 4 de la mañana Ya A cocinar a esa hora Mi papá Mis hermanos Que se iban a trabajar Entonces como yo no podía dormir Casi toda la noche Me paraba despierta Le dije a mi mamá Mamá Te acompaño a la cocina Y ella me dijo Ya hija Acompáñame Nos fuimos Nos sentamos ahí en la cocina Ella me dijo Que le ayude A pelar las papas Mientras ella hacía el aderezo Y bueno En ese tiempo Mi cocina Era un tiplay Era separado por tiplay Ya Entonces Empezamos a A conversar con mi mamá Y yo tenía mi gato Ya Mi gato se sentó en mi pierna Entonces Bueno Yo me puse a conversar Con mi mamá Y en eso pues Le cuento a mi mamá Un chiste Que había pasado Pues este En la calle Jugando con otras amiguitas Ya Y antes que mi mamá Se ría Sí El fantasma De mi amiga Se rió Se rió Y tú escuchaste la risa Se rió Mira Así 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 se rió Mira Pero Pero Adela Esta no es una risa De una niña Pero así se rió Qué feo Entonces En serio Te juro que mi gato Que estaba sentado En mis piernas Sí Saltó Y se metió debajo De la cocina Que era una cocina Pues en ese tiempo Todo era de De madera De tiplay Y mi mamá Se quedó paralizada Y te imaginas Yo me quedé No me podía A ver Adela Porque uno se imagina Una niña fantasma Y la niña fantasma Se da a reír Pues como una niña Pero tú me dices Que puedes reproducir Más o menos Cómo escuchaste Que se rió Tu amiguita De diez años Que había fallecido ¿Cómo se rió? Se rió Así se rió Qué horrible Dios mío Qué feo Dios mío Está yendo Gárgara Ese otro No Este no va allí Bueno Quedamos así Qué horrible Ya Quedamos así Paralizadas Mi mamá reaccionó Me cogió la mano Y me llevó A la habitación Donde estaban Mis otras hermanas Ya Y yo pálida Mi mamá también El gato Sorprendente El gato Saltó de mi pierna Se metió debajo De la cocina Claro Son sensibles Y dime Y dime Adela ¿Cómo terminó todo? Al final ¿Cómo se alejó de ti? Al final Amigo Yo tuve que Mi mamá Me tuve que Llevar a un curandero Ya Rápido Capital Vino a la casa A rezar A rezar Al fantasmita Que se vaya Que se aleje de la casa Porque el señor Dijo que estaba En la casa metida Sé que te cuento Antony Lo que pasó con ella En ese tiempo Ella falleció Un 20 de febrero Un domingo 20 de febrero De carnaval Ya Supuestamente Ella se envenenó Supuestamente Pero después Aparecieron otras hipótesis Que ella la habían matado Y bueno Fue una Una experiencia En esa En esa época Pues que Fue en el año 85 Si no me equivoco Por ahí 80 Pero nunca Nunca se supo Nunca se supo Adela Que le pasó A la niña No Nunca Y como tú comprenderás Yo también era una niña Y solamente me acuerdo Cuando yo fui a verla A su cajón Porque a mí me avisaron Me pasaron la voz Recién el lunes Yo fui a verla A su cajón Asustada De ver a mi amiga Metí en un cajón Yo no entendía bien Lo que pasaba En ese momento Claro La cara de ella Sus labios morados Sus labios morados Y así A otra dimensión Medios abiertos Y pálida Ella era blancona Era una niña muy linda Muy linda Qué pena Lo que dio más pena Es que nunca se supo En verdad Qué le pasó a la niña Probablemente A mí se me ocurre De que Una de las razones También por la que Seguía presentándote Ante ti Era que ella Quería decir En verdad Qué es lo que había pasado Probablemente No solamente el hecho De que habían sido amiguitas Y a veces Quieren seguir siendo niñas Quieren seguir jugando A pesar pues que ya Es otra Otra la situación Pero Me parece que también Por ese lado va Adela En fin Pero simplemente Bueno Fueron al curandero Le rezaron Y Todo Todo terminó Digamos ¿No? Sí 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 Pero Claro Pero ella se despidió de mí Cuando ya el curandero Me Me rezó El curandero Se despidió de ti Sí Vino a mi casa Cuatro veces El curandero Porque ella no quería irse De mi casa De su fantasmita Ya La última noche Que el curandero Me 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 pasó unas espadas Y la llamaba Y le decía Que se vaya de la casa ¿No? Esa noche Yo soñé con ella En el colegio Que estábamos en el colegio Ya Y ella en el colegio Me abrazó Me dijo Adela Me voy Nunca más voy a venir A visitarte Y las dos lloramos En la escalera De mi colegio Las dos lloramos Nos abrazamos Y yo vi Cuando su fantasmita Se elevó Y yo me levanté Llorando Y mi mamá Me dijo Hija ¿Qué pasa? No te estás fastidiando No mamá Le conté el sueño Y mi mamá Radio Capital Y así fue Se despidió De ti Sí Sí pues Sí pues Eso es lo que tienen que hacer Los fantasmitos Y a mí me da mucha pena A veces Cuando hay grupos De investigación paranormal Que con el fin En Estados Unidos En Estados Unidos se ve mucho eso Miren De que van a hacer Investigación paranormal En una casa En que hay fantasmas Y lo que hacen es Los aturden A los fantasmas Los tratan de Excitar O sea De atacar Para que aparezcan Para que se revelen Y ahí lo puedan captar En fotografías En videos En psicofonías Y en realidad Eso no debería ser Yo creo Que lo que debería hacer Es decir Bueno Claro Se puede hacer Investigación paranormal Para tratar De tener algún tipo De evidencia De que esto es real Pero lo otro Que debería hacerse Complementario Con la investigación paranormal Es ver la manera De hacer que ellos Trasciendan Que ellos descansen Que ellos se vayan Donde tienen que irse Y no queden atrapados Por los siglos En los siglos En un sitio Que no deberían estar En fin Pero bueno Es algo que tiene Los cazafantasmas De Estados Unidos Tienen a hacer eso A enfrentarse A irse Estamos aquí Mover las cosas Y en fin Que se revelen Y los capten Bueno Muy bien Gracias Adela Gracias por compartir La historia Que al final Tan difícilmente tierno Tenemos otra llamada Que es de Cecilia Y siguen las damas Y caramba Llamándonos Hola Cecilia ¿Qué tal? Buenas noches Hola ¿Cómo está? ¿Qué tal has escuchado? Viaje a otra dimensión Buenas noches Cecilia ¿De dónde nos llamas? De Jesús María De Jesús María Cuéntanos Cecilia ¿Qué tal? ¿Qué ha pasado? Bueno mira Quería compartir Una historia De mi mamá Mi mamá Bueno mi familia Todos nosotros somos De Puno De Juliaca De Juliaca Ajá Esta historia La he contado Mi mamá La he contado Varias veces Bueno Ella era docente Pues uno de los docentes Que eran unidocentes En escuelas alejadas En un pueblito Y llamado Kilcapunco En Huancané ¿Cómo se llamaba? Entonces Kilcapunco Kilcapunco Ya perfecto Sí En Huancané Tú sabes que en esa época Como los colegios Eran tan alejados Ya entonces Les asignaban A los Digamos Los hijos De las personas Más respetables De los pueblos Para que cuiden A los profesores Ella tenía 23 años En esa época Ya Entonces A ella le asignaron Para que la cuiden Le llamaban teniente Si no me equivoco A las personas Que las cuidaban Y las acompañaban Porque ellos Se iban a ver Desde las ciudades Hasta los centros Poblados A pie Y a ellos caminaban ¿Aló? ¿Aló? Al rápido capital Ya me decías De que tu mamá Tenía 23 años Y era profesora En un docente En un pueblo De Huancané Llamado Kilcapunco Y que para trasladarse De Juliaca Ahí Tenía que ser Acompañada Por una persona Sí Bueno La cosa es de que Una de las noches Esa persona No llegó No llegó No había llegado A acompañarla Porque tenía que irse Caminando hasta Juliaca Ya La cosa es de que En el camino Empezó a caminar sola Porque tenía que llegar Como que ¿Qué distancia había Entre la ciudad de Juliaca Y al sitio Donde tenía que llegar A enseñar ¿Era lejos? Lejísimos O sea Es otra provincia Y a pie Que caminaban Dos horas Dos horas Siete horas Siete horas ¿Todos los días? De noche No todos los días Ah O sea A veces había movilidades Pero en esas Justo ese día Ella tenía que llegar Porque mi hermano Estaba enfermo Ya Y esta persona Que tenía compañera No llegó No llegó Yo recuerdo que mi mamá Nos contaba Que ella estaba extrañada Porque había sido Muy irresponsable Claro Entonces empezó a caminar sola Solita Y en medio del camino Sí De pronto alguien le sale Le habla Pues en cuecho Profesora Así con ese dejo De ya De la zona De la zona Y ella voltea Y era él pues ¿No? Su teniente Que la cuidaba Ya Ah hola ¿Qué tal? ¿Dónde estás? Incluso lo regañó Ya Pero y él No se le acercaba Estaba así de lejos Nada más Y empezó a caminar A caminar Ya Y de pronto Decía ¿Dónde estabas? ¿Qué pasó? No Lo que pasa es que Se volteó el carro Y se sientó No se sientamos Ah ya Pero están bien Sí Pues no Le dijo que sí Ya Y en eso que seguían caminando No le hablaba Y se dio cuenta Que mantenía una distancia Ok En eso Dice que saca de su bolsa Una galletita Un pan ¿Quién? Este señor Este teniente Llamado teniente Ya Era jovencito Tendría dice Unos 18 o 20 años Ya Adolescente Adolescente Y sacó una galletita Ya Sí y cuando se le entrega la galleta Ella pensaba pues Que estaba dura y seca Ya Entonces todavía dijo Me acuerdo que es malcriado ¿Cómo va a dar una galleta? ¿Cómo va a dar una galleta dura y seca? Empezaron a caminar Y en eso dice Le dice Profesora, profesora Y le empieza a alejar del camino Ajá Y había como una especie de surcos de chakras Y le dice Escóndete 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 Y ya empezaron a ver las luces De la ciudad De la ciudad Entonces El joven llegó y se paró Profesora, te acompaño hasta acá Porque me tengo que ir Pues no Ya Voy por allá Para la presa zona Ajá Y empezó a caminar Y cuando empezó a entrar al pueblo Los perros empezaron a aullar Radio capital Los perros empezaron a aullar A aullar Empezaron a aullar Y mi mamá se asustó Pero cuando volteó ya no estaba El joven Empezó a caminar Y todo estaba apagado Ni siquiera había luz Tocó la puerta del local Donde normalmente solía hospedarse Hospedarse Pero no tal Sí Entonces durmió Entró Le abrieron Al día siguiente Pues dice Profesora ¿Cómo se ha venido usted sola? ¿No? Con tanta Tanto miedo Había vigeos Vigeos de noche Claro Viaje a otra dimensión Tal joven me acompañó Dice que ese rato Pues se puso blanca La cara de la señora Que le estaba recogiendo Y también de otras personas Que estaban ahí ¿Por qué? Dicieron Ay alma bendita Empezaron a persinarse A llorar A rezar Y mi mamá no entendía Qué había pasado Ya Dijeron que dos días antes Sí Se había volcado Efectivamente el carro Donde estaba el señor Pues que tenía ¿No? A sus dos hijos Ajá Y habían muerto los tres Ya Los tres habían fallecido Tres días antes Y entre ellos estaba El muchacho Sí Ajá Había muerto el día Tres días antes Y mi mamá Pues ya se le bajó La presión O sea El muchacho Que acompañó De regreso De Quilcapunco A Huancané A Juliaca Tu mamá Era una persona Que ya había muerto Hace tres días Sí Incluso mi mamá Hizo el comentario De que ¿Por qué se aleja tanto? Dice Ay esto huele feo Es un ¿No? Pero incluso mi mamá Ya había llegado a pensar Que este joven Se había emborrachado Y que por eso No había llegado A cuidarla Claro Y había un accidente Todavía Todavía tenía el pancito Que le había invitado Estaba todo seco Pues se notaba Que no era del día Entonces mi mamá Se empezó a persinar A persinar Pero Y esa fue la historia Que lo acompañó Pues o sea Él tenía el encargo De acompañarla Y lo cumplió Inclusive desde el más allá Sí Qué alucinante Dios mío O sea Sí pues O sea Cumplió con su deber ¿No? El jovencito A pesar que ya había muerto ¿No? Sí porque Si no hubiera hecho eso Mi mamá Posiblemente Lo hubieran hecho Los delincuentes Los delincuentes Lo hubieran hecho Los avijeos Muy bien Cecilia Bueno Gracias Gracias por compartir tu historia Yo en Huancané Recuerdo haber estado En varias oportunidades Y Uno de los lugares Donde yo tuve Un avistamiento ovni Impresionante Fue por Huancané Justamente En la zona de Moho Huancané Zona Moho Y en la frontera De Perú con Bolivia Cuatro de la mañana Estaba con un grupo Llamado El manda blanca Del espacio Y Habré visto No sé Treinta Cuarenta Cincuenta Sesenta ovnis Encima mío Bailando Se hace moviendo De un lado para otro Era alucinante Nunca voy a olvidar De esa noche Que pasé La madrugada En Moho Y tener un avistamiento ovni Una cosa es tener Una vigilia ovni En la playa Ayaya Que vamos a tener Este sábado primero Otra cosa es tener Una vigilia ovni A más de cuatro mil metros De altitud Y de madrugada Al pie del lago Titicaca Es un frío terrible Pero el espectáculo arriba Impresionante Diez de cuarenta y nueve Pausa Regresamos Testimonio paranormal Con Anthony Choi Doctor Yo voy Me paso La planta de hilo Ajá Y entre la rama Doctor Con mis propios ojos Lo vi ¿Qué viste? Había un hombre Casi arrodillado De espalda Pero no tenía Pantalón Así como nosotros Doctor Tenía como Una bata Una bata Doctor Como una bata Ya Entonces yo me pasé Y más o menos Ya Como unos siete metros De la planta de hilo Ya Volteo A mirarlo Y el hombre también Voltea a mirarme Capital Por el lombo izquierdo Ya Doctor Yo de Lima Un rango como Como puerco Como chancho Hola Soy Anthony Choi Y este es tu programa Viaje a otra dimensión A través de Radio Capital La radio De Lima Programa número uno De la noche Limeña Muy bien Entramos En materia ¿No es cierto? El tema de esta noche Es duendes Y portales mágicos Como decía Enantes Siempre Casi en cierto tiempo Nosotros Revisitamos El tema Es un tema Muy interesante Acerca de hablar De estos Mágicos personajes Que no solamente Uno los ha visto Pues en las películas En las series ¿No es cierto? Ustedes ya saben Disney Blanca Neville Los Siete Enanos Y todo eso Sino que son Forman parte De la vida cotidiana De muchas personas Que han tenido Estas experiencias ¿No? Y por eso Que hemos invitado Esta noche A nuestra querida Soraya Los Ángeles Vidente Angéóloga Y duendóloga ¿No se habrá dicho Bien duendóloga O experta en duendes? Así es Especialista en duendes Claro que sí Muy buenas noches Antony Gracias por la invitación Y aquí estoy Para compartir Con todos tus oyentes Mis experiencias Y para informarles ¿No? Un poco este tema Tan interesante ¿No? Como son los duendes Bueno En esta ocasión Has traído Has traído unos bendecillos Que muchas personas Pueden decir Ah bueno Qué bonitos muñequitos ¿No? Que les gusta Colocinar muñequitos Pero no De acuerdo a la visión De Soraya Estos personajes Acá representados De alguna manera Tienen vida Y me gustaría Que los presentes A nuestros oyentes Y televidentes A los personajes Que has traído Esta noche Soraya A ver Te presento A Estágoros Que es el que está En esta posición Ah sentado como flor del loco Así es En esta posición De meditación profunda Ya Está relacionado Con la naturaleza Ajá Cuida las plantas La naturaleza Y se le invoca Sobre todo Para pedir La paz interior Para pedir Pues que cuiden Por la salud Y también Por la naturaleza ¿No? Se les invoca Para hacer pedidos especiales Te presento A Próspero Próspero Él es este Portador de abundancia Ajá De riqueza De fortuna Y sobre todo Se le invoca Siempre en el área laboral Radio ¿No? Tiene ahí un balde ¿No? Lleva Su baldecito Lleva cuarzo citrino Porque ellos Cuarzo citrino Sí Ellos aman Las piedras preciosas Sobre todo los cuarzos Ajá Y un billete antiguo Un billete antiguo ¿Qué? Como símbolo de Prosperidad Así Está vinculado A la energía Al dinero Entonces Si nosotros Queremos atraer La energía Al dinero Siempre tenemos Que colocar Cuarzo citrino Con billetes antiguos Y de esta manera Se van a manifestar Los elementales ¿No? Sobre todo Próspero Igor Que son Duendecitos Que tienen que ver Con la abundancia ¿No? Que se convocan Para la abundancia Y hay uno Que creo que es Meo romántico ¿No? Porque tiene una flor En la mano Él es Portador del amor ¿Cómo se llama? Él es Igor Igor Portador del amor Portador de las buenas nuevas Ajá Y también Se le piden Los deseos Para concedernos En el tema De relaciones amorosas En el tema de pareja En el tema de amistad En el tema familiar Ahora que se cae el 14 de febrero ¿No? Así es Y el último que está ahí Él es Nos Creo que lo trajiste el otro día Sí Los he traído ya Ya a ellos Y él es Nos Ajá Él es el duende De los viajes Ajá Ahora En tu experiencia personal Tú creo que has tenido También experiencias directas Con duendes Sí Muchísimas experiencias ¿Es que son como representaciones Digamos de los duendes? Ellos han llegado a mí De manera así Como se dice Con el plazar de los años Ajá Han ido llegando a mí Porque ellos han sido Los que me han buscado Ajá Y se han manifestado De diversas formas ¿No? Después que se han manifestado En sueños Han llegado Se han manifestado en sueños Se han manifestado en sueños ¿Cuáles de ellos se han manifestado en sueños? Todos Todos los que tengo Porque yo tengo 13 duendes Primero Primero Soñabas con ellos Y luego aparecían en tu vida Primero se manifestaron en mi casa En tu casa Yo los vi ¿Los viste? Luego uno por uno Sí, sí Luego los soñaba Donde me decían el nombre Ya Con el que yo debía bautizarlo Y luego llegaban a mí Ya sean por un obsequio Ya sea porque un cliente Me lo trajo Y venía a visitarme Y me dijo Tengo para ti un duende Porque sé que tú Coleccionas tus duendes Te gustan los duendes Trabajas con ellos Los ves Los sientes Entonces me lo traía Entonces de manera increíble Me fui llenando De estos duendecitos Pero ya tenían su nombre Como te digo Porque yo ya tenía un nombre Designado para cada muñequito Para cada duendecito Siempre se habla de los duendes Como seres encantadores Seres benignos Seres traviesos ¿No es cierto? Aquellos que hacen desaparecer Un perfume O un brazalete Y uno lo busca por toda la casa Y no hay Y de repente En el sitio que uno había buscado Y no había Aparece Entonces esto es de jugar ¿No es cierto? Desaparecer cosas Aparecerlas Pero también se habla De ciertos duendes Medios malignos O medios Con comportamientos nuevos Ya que las travesuras Son ya Se pasan ¿No? Lo que pasa es que son Muy traviesos ¿No? Son muy traviesos Y ellos coinciden Con la energía De amor Con la energía De buenos sentimientos Si la persona irradia Una vibración negativa Una vibración de odio De envidia Entonces el comportamiento De los duendes Se altera Es como que ellos Rechazan este tipo de energía Por eso que comienzan A hacer sus travesuras Y muchas veces Se apoderan de las casas Cuando son bien recibidos Pero cuando a esta casa Llegan personas Con vibración negativa Ellos se encargan De espantarlos O de atormentarlos O de evacuarlos De la casa Porque a ellos Le gusta que la casa Y la armonía Siempre esté presente ¿No? O sea que el amor La armonía Siempre esté dentro De los hogares Del lugar donde ellos Se encuentran ¿No? Ahora este Justamente hemos hecho Este programa Porque queríamos agregar Un elemento adicional Al tema de los duendes A propósito De muchas llamadas Telefónicas De personas Que antes No había Soraya O menos yo que recuerde ¿No? Pero últimamente sí Acerca de que ven En sus casas Especie de torbellinos De remolinos En las paredes O dentro De los roperos Y hablan de portales Sí Entonces Hay unos que preguntan Bueno ¿De esos portales Salen los duendes? ¿Duendes vienen Como de otros mundos De otras dimensiones? Por supuesto ¿No? Y donde hay un portal Abierto Ya sea porque se ha Iniciado un ritual Con alguna intención Por ahí ingresan Todo tipo de elementales Y también Todo tipo de entidades ¿No? Entonces sí Pueden entrar Donde hay un portal Dimensional Definitivamente Puede haber presencia De duendes Siempre y cuando El ambiente Se haga propicio Para ellos ¿No? Si es un ambiente Muy negativo O una casa encantada Por decirlo así Que está llena De portales dimensionales Ellos no ingresan ¿Por qué? No, porque no coinciden Con esas energías Con esa densidad Con esa carga energética Que a veces Las entidades Los espíritus Tienen No, ellos no coinciden Entonces es muy raro Que entren ahí Pero si hay un portal Abierto En cualquier sitio Ellos están ahí ¿No? Ellos entran Por supuesto que sí Y en el caso Por ejemplo Me contabas tú Que estos duendes No solamente Que los tienes como muñecos Sino que se les puede De alguna manera No sé cómo Decirlo Hacer un ritual O ceremonias O poner una velita Para que nos ayuden En nuestros propósitos Claro Sobre todo Si tú deseas convocarlos Ajá Tienes que hacerlo Siempre que esté Vinculado con la naturaleza En un parque Con una planta Con miel de abeja Con monedas Con cuarzos Siempre que estés Relacionado con la naturaleza ¿No? Yo siempre los rituales 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 A las sombras Se prendan la vela Miren debajo de la cama Dentro del ropero Debajo de la escalera Resulta Que muchos De los testimonios Que hemos recibido De nuestros oyentes Es que dicen Sí, es cierto Debajo de la cama Salen Salen ¿Qué es un portal Debajo de la cama? ¿Y por qué ahí? Y también Hablan debajo de la escalera Y después Dentro de los roperos Hay una película famosa ¿No? Del gran director James Wan Que se llama La película Ay, no me acuerdo En la cual Hay un ropero ¿No? Y el ropero Sale en unas manos ¿No? Este Bueno, no me acuerdo Voy a ver después De la pausa ¿Perdón? ¿Perdón? El conjuro La famosa escena Del conjuro Que tiene que ver Con un ropero O sea Algo hay en esos lugares Ahí están los portales Dimensionales Donde podrían salir Los duendes Pausa Regresamos Estás escuchando Viaje a otra dimensión Con Anthony Choi Testimonio paranormal Con Anthony Choi Y al fondo Yo llegué a visitar Un objeto Completamente Brillante Que sobresalía De todo Yo para el principio Pensé que era un avión ¿No? Porque ahí está la dirección Del aeropuerto Claro Pero conforme yo iba Llegando a mi vecino No era un avión Porque el objeto Estaba ahí estático Estático Entonces yo pensé Que era una estrella Como el robo anterior Que hubo Recuerda Que comentaron Un montón de gente Yo pensé Que era una estrella Ya Entonces el pasajero Lo decía el pasajero Me cuadré Y me puse a observar El objeto Le comencé a tomar fotos Y a filmar Ya Y en un momento O otro El objeto comenzó A ese entero Hola Soy Anthony Choy Y este es tu programa Viaje a otra dimensión A través de Radio Capital La Radio de Lima Estamos empezando La segunda hora Y dos anuncios Muy importantes Prepárense Este sábado Ya es La vigilia Omni Verano 2020 En la playa Yaya De las salinas De Chilca No confundir Con Chilca 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 es el pueblo La salina de Chilca Está más allá O sea Pasan Chilca Ya saben que ahí Tienen que ir bajándose ¿Qué carro le llevan? Bueno Todos los que van al sur Todos los que van a No sé Pues a Cañete A Chincha Caica Paracas Todos los van a pasar Por la Panamericana Sur Entonces bajan ustedes Radio Capital En la salina de Chilca ¿No es cierto? Ahí es donde tienen que bajarse En la salina de Chilca Está la playa Yaya Ahí tienen que ir A la playa Yaya Punto de reunión El kiosco Rulos Es una playa larga Hay varios kioscos Y hay un kiosco en especial Que tiene dos pisos O sea Tiene como una tarima Digamos Ahí En el kiosco Rulos Frente al kiosco Ahí es El punto de reunión Tienen que hacer Dejar un espacio De un círculo En el centro Porque ahí va a ser En el centro de la fogata Lleven Bolsa de dormir Carpa Lleven Leña ¿No es cierto? Y bueno Lógicamente cámaras Así que ya saben Este sábado Y vamos a transmitir De ahí Nuestro programa Viejas de otra dimensión Va a ser una Una edición especial Volviendo a los sábados ¿Ah? Porque estamos nosotros De lunes a viernes ¿No? Vamos a volver a los sábados ¿No? Esa es una Y lo segundo Que están invitados A mi unipersonal Paranormal Radio Capital La mujer vampiro De Barranco Y otras crónicas Paranormales Esto va a ser En el auditorio Del colegio Melitón Carvajal El sábado 8 Todos los sábados De febrero Empezamos con este sábado 8 A las 5 de la tarde La entrada Están a la venta En Joinas.com Joinas.com Va a ser una oportunidad De reencontrarnos Con todos los Viajeros Dismensionales Así que este sábado 8 La mujer vampiro de Barranco Y otras crónicas Paranormales Muy bien Regresamos al tema De los duendes Y portales mágicos Y estamos Con Soraya Los Ángeles Ella es Vidente Angióloga Y experta en duendes Así es De hecho duendóloga Experta en duendes Muy bien Soraya Este Te preguntaba acerca De De dónde salen los duendes Porque claro Uno Hay videos Inclusive Que han visto Estos seres pequeños ¿No? Pero de dónde salen De dónde brutan ¿No? Hay un portal Por supuesto Hay portales dimensionales En los árboles En los espejos Que son bien conocidos Son portales dimensionales Sí, sí, sí En las casas En los centros de trabajos Definitivamente Donde se hizo un ritual Y se invocó Fuerzas de otra dimensión Ahí están los duendes ¿No? ¿Has sido testigo Por casualidad En todas Experiencias que has tenido Con duendes ¿Alguna oportunidad ¿Has visto un portal? Así es Alcuentro rápido Tuve la oportunidad De ver a mi duende En la cocina ¿Cuál de ellos? ¿Cuál de ellos? Por ejemplo Bueno, vamos Con Próspero Próspero Este de aquí Y también Igor Que es otro duendecito Que lo tengo en casa No lo he traído el día de hoy Ya Que son los duendes De la abundancia ¿No? Entonces cuando yo estaba En mi cocina Para el lado derecho Estaba el hervidor La tetera ¿Qué hora era más o menos? ¿Qué serían? Nueve de la mañana Diez de la mañana Estaba calentando el agua Para servir el desayuno Porque a esa hora Yo me levanté Para hacer el desayuno Y cuando veo Con el rabio del ojo Con el rabio del ojo Yo estoy lavando acá Las tazas Los platos Yo veo Que el duendecito Me está mirando Que está paradito Parado Ahí al lado del hervidor De la tetera ¿Qué distancia está ahí? ¿Como dos metros? ¿Tres metros? No Acá no ¿Acostado? Esta distancia Sí, esta distancia Ok Ahí está el hervidor Y ahí estaba el duendecito Parado Entonces yo lo veo Y cuando giro la cabeza El duendecito Comienza a correr Hacia la pared O sea, hacia la pared De mi cocina Y era de día Era de día Entonces yo he visto Como un remolino Como una luz Una luz Que salía ahí Como si algo Apuntara a la pared Como si un foco Estuviera iluminando La pared Como una lucecita Pero que giraba Entonces Yo he visto Que el duende Ha cruzado Ha corrido así Con fuerza Y se ha metido Y yo lo he visto Y me he reído Entonces Pero él al verme Se ha metido corriendo Y justo en ese vórtice En ese vórtice En la pared Se había introducido Ya ahí se perdió ¿Cuándo pasó esto? Hace dos años O aproximadamente Dos años y medio Más o menos Hace poco Hace poco A mí me comentó Un amigo Que no me acuerdo Quién fue Dios mío Alguien me comentó Que dice que Ay, ¿quién fue? Ahorita voy a acordar Estaba durmiendo Que era un niño Estaba durmiendo Con su mamá Un chico de siete años ¿No? Y de repente Ves al ropero Ve hacia el ropero Mira, otra vez El ropero Y de repente Ve Como unas bolas De Así Como unas luces Una energía Que Como un vórtice Que giraba ¿No? Y de repente Ah, ya me acordé Los vórtices estaban Para este lado Y a la derecha Había un ropero Pero los vórtices estaban Y vio un bórtice Que estaba dando vueltas Y de repente Ve que del ropero Salen cinco personajes Cinco homúnculos Cinco pequeños seres Pero no eran tan chiquititos Como los que estamos Acá en la mesa Eran como Vamos a decir Medio metro Una cosa así Pero cinco Estaban ahí Y en eso El chico lo ve Y le dice A su mamá Mamá, mamá Mira que es eso Y la mamá Se logra Y lo llega a ver Radio capital Y dice que ella tenía Al costado de su mesa Tenía una caja de fósforo Y lo que hizo Fue así Lanzarle un fósforo Prendido A estos dondecitos Y otra vez Se metieron al ropero Y la esfera esta Que está a su costado Desapareció Entonces prendieron La luz Todo ¿No? Y están ahí en el ropero Empezaron a mover No había nada Sacaron toda la ropa Movieron el ropero Por detrás No había nada Ahí estaban ¿No? Pero lo vio Así es Entonces quiere decir Que esos Vienen de esos portales Claro que sí Qué interesante Vamos a abrirlo A central De Radio capital Para que nos llamen Al 212 5353 212 5353 Y tenemos Una llamada de Soledad Otra dama Esta noche Creo que son Los lunes femeninos Lunes femeninos Lunes femeninos En otros felices De la energía femenina Es tan bella En fin Soledad Hola Soledad Buenas noches ¿Cómo estás? Hola Buenas noches Mire Yo quiero contarle Mi historia ¿Qué pasó? Yo cuando tenía Diesta Vivíamos en otra casa Entonces resulta Que siempre Todas las noches Yo pensé Al comienzo Nunca les comenté A mis hermanos Yo siempre pensé Que era mi idea Entonces ¿Qué pasa? Que todas las noches Casi como A las 10 11 de la noche O sería de repente Un poco más temprano Porque yo No recuerdo muy bien Pero recuerdo Eso de que Caían unas pelotitas En el cuarto De mi papá ¿Unas pelotitas? Eran como unas pelotitas Como si alguien jugara Con una pelotita Lo dejas caer Y suena Tac, tac, tac Ah ya El famoso caso De las canicas Algo así como esto Tac, 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 tac Y yo decía ¿Qué? ¿Pero qué es? Decía Y a veces yo estaba En mi cuarto Iba corriendo Porque me escuchaba Hasta mi cuarto Entonces iba corriendo A mi papá O a veces Mi papá no estaba Entonces yo iba corriendo Iba a mirar Me metía Al bajo de la cama Me buscaba ¿De dónde salía? Entonces yo decía De repente Al lado de la casa De la vecina Pero un día Me voy y de la curiosidad, y un día conversando con mi hermano me dice, yo también escucho que caen unas pelotitas y yo digo seguramente que los hijos de mi vecina están jugando con las bolitas pero un día era súper tarde, mis papás se habían ido a una fiesta, un compromiso y era demasiado tarde para que los niños se estén jugando yo tenía pues como 10, 12 años, y resulta que con mi hermano nos salimos y nos fuimos a la casa a la vecina, a preguntarme quien jugaba, quien estaba jugando y no le dejaba dormir muy tanto porque no le estaba sino por la, que me dejaba esa, esa incertidumbre Radio Capital y fuimos a preguntarle a la vecina del costado le digo, quien está jugando esta hora con mi hermano no, nadie todos los que están durmiendo nosotros éramos los mismos lechuceros y entonces, no, no no, nadie está jugando mi hijo y bueno, y esa parte que daba al cuarto de mi papá era el jardín viajé a él el jardín era el jardín de ellos ya obvio que nadie nadie podía jugar a él claro, claro entonces yo decía pero qué raro ¿no? una cosa así ok hasta cuando ya nos hemos venido a mudar a mi casa aquí ya este escuchábamos también mi hermano que ya dormía ah, también se iban escuchando la, 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 la esta de las pelotitas escuchaba las pelotitas ya conversando así de eso entonces mi hermano dice sí, mi hermano ya es un hombre adulto claro mis hijos entonces yo le digo y me dice sí, yo estoy escuchando esas pelotitas que caen pero él decía que en su cuarto a él a veces tenía su puerta medio entra abierta y siempre tenía él decía yo al comienzo pensé decía yo que de repente era mi imaginación pero cuando él se volteaba él sentía como que alguien se asomaba por su puerta ¿alguien se asomaba? no lo volteaba sí ¿alguien pequeño o alguien grande? alguien pequeño 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 entonces él volteaba y dice que se escondía viajando a otra dimensión muy bien Soledad muy bien gracias por llamarnos bueno Soraya acá entra otro elemento el famoso de las canicas o pelotitas que puede estar relacionado con duendes puede estar relacionado pero depende de la sensación que le ha transmitido a ella mayormente cuando ocurren estos hechos las personas sienten miedo o esto ocurre constantemente y de noche en la madrugada si eso es así estamos hablando de otro tipo otro tipo de presencia sí pues porque las manifestaciones de los duendes mayormente ocurren a cualquier hora del día o sea no necesariamente de madrugada o a las 3 de la mañana no suele ocurrir en la mañana en la tarde o en la noche pero no tan tan altas horas de la madrugada y la presencia de duendes asusta claro porque imagínate tú si se te presenta un ser diminuto claro me refiero no tanto claro a uno se va a asombrar y a uno le va a asustar de hecho que sí pero déjame decirte que el duendecito es el que más se asusta porque la persona suele gritar entonces el duendecito sale disparado y ya no se aparece más a lo que me refiero es si la presencia de los duendes no porque claro uno ve una cosa un hombrecito y se asusta rápido que es eso me refiero si tienen esa esa sensación esa no esfera de miedo que es cuando nos encontramos con un con un íncubo con un sucubo no 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 para nada ellos no transmiten esas sensaciones de miedo ni se te escarapele el cuerpo no no suele pasar no suele pasar son seres tiernos y cuando uno los ve de hecho que si le da temor todo lo desconocido y va a tener una reacción pero mayormente estos seres como te vuelvo a repetir se manifiestan en el día o en la tarde entonces es muy diferente que te sorprenda por decir no sé en plena noche cuando estás durmiendo y que te cause pues un miedo pues que nunca lo vas a olvidar no eso obviamente no suele pasar muy bien vamos a hacer el corte de Soraya y vamos a regresar con sus llamadas tan interesantes al 212 5353 212 5353 y luego le cuento una experiencia que personalmente tuve con duendes pausa regresamos testimonio paranormal con Anthony Choi pero en eso yo siento que algo me está mirando entonces volteo así a mirar y de pronto él estaba frente a mí o sea no tan cerca pero él estaba ahí y no me vas a creer entonces me calmé respiré solo quería llegar a mi casa y era para mí impactante porque tengo terror a los payas o si verlo en dos carros entonces me quedé más calmada abrí la ventana me acuerdo y yo sentía una mirada sentía una mirada y de pronto volteo y él estaba en el asiento último eso es el 73A solamente tenía 15 pasajeros exagerando he bajado en el colegio Maristas que era el paradero que yo bajaba en el pasaje crucé un par y yo seguía corriendo y llegué a mi casa estaba desesperada entonces en una de esas que no me abrían yo mi casa la puerta tiene una entradita hace una subidita de la cochera el carro yo retrocedo así y él estaba en la esquina hola soy Antony Choy y es tu programa viaje a otra dimensión a través de Radio Capital la radio de Lima muy bien duendes y portales mágicos es lo que esta noche estamos tratando y vamos a abrir los teléfonos al 212-5353 212-5353 para escuchar sus tan interesantes historias si están relacionadas con los duendes que mejor que mejor ¿no es cierto? tenemos una llamada de Carmen otra dama caramba muy buenas noches Carmen ¿qué tal? aló buenas noches ¿qué tal? de Antony Choy ¿cómo estás Carmen? ¿de dónde nos llamas? de Ica desde Ica ok muy bien cuéntanos Carmen ¿cómo estás? ¿qué ha pasado? mire este cuando mi niño tenía 6 meses ya veía siempre hacia arriba y se reía o que él de la cunita miraba hacia arriba no conmigo ah contigo en mis brazos en tus brazos ya ajá y yo decía bueno pues no de qué se reirá no le hice mucho caso ya pero cuando él tenía dos años yo dormía con él ajá y de repente sentí que lo jalaron lo jalaron de la capa y como si fuera un costal de papa así ya cayó al piso ¿quién tu hijito? sí a mi niño o sea tu niño estaba encima de la cama y lo jalaron y productos de que lo jalaron se cayó al suelo de los sí de los pies de los pies ajá y entonces me levanto sí y rápido y prendo la luz pues no y lo pongo en la cama y yo decía pero ¿qué pasó? pues no bueno claro no le hice mucho caso hasta que después pasó otro otro momento radio capital que también hizo lo mismo ya entonces estaba yo chada ajá con él también sí porque de nuevo eso fue creo este en año nuevo año nuevo ya y de repente estaba conmigo y en ese momento otra vez lo jalaron y entonces cuando lo jalaron ahí sí ya me molesté ajá y comencé a a decir un montón de cosas ¿no? claro porque lo habían lo habían jalado claro porque se había metido con tu bebé sí entonces yo volteé la cama lo cambié todo la posición ajá y pasó pues ya varios bastantes meses si no me equivoco ya una tarde sí no en la mañana ok me voy con mis alumnas ajá ahí a la casa ajá pero mis alumnos se quedan en mi casa ok entonces en eso me comentan de que lado de la pared de la sala ajá salió una cabeza te comentaron eso que de la pared de la casa salió una cabeza sí una cabecita dice de color azul ya y miraron radio capital porque ellos habían alzado el volumen del equipo ya y entonces en eso miraron y ahí mismo se fueron para la sala y abrieron la puerta ya porque estaban con miedo entonces yo ingreso y me comentan ya entonces yo me río bueno son chistosos ¿no? una cosa tan absurda ajá pero yo he sentido ya de ahí en adelante que hay algo en mi casa o en esa pared en especial no sé si será en esa pared pero sí en mi casa en toda la casa ajá entonces yo pregunto este ¿por qué ese 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 duendecito de color azul ajá ¿no? me cuida la casa así o más las personas que ingresan a mi casa no pueden llegar más allá de mi casa ni tampoco coger nada claro porque los asusta claro pero además pero no pero además este Carmen había un tema de quién fue lo que lo jalaba a tus hijos y los de la como decían los antiguos ¿no? de las patas que lo jalan y lo tumban al suelo o sea eso también no es tan no es tan afectuoso yo como se llama ya pero ya cuando ya mi niño ya estaba más grande ya no ya no lo han vuelto a hacer ¿no? muy bien muy bien Carmen muchas gracias un saludo a toda la gente de ICA que nos está siguiendo en estos momentos bueno estamos con Soraya Los Ángeles ella es vidente angióloga experta en duendes bueno otro testimonio más de una especie de un portal donde se asoma una cabeza ¿no? sí es una cosa y cómo es este ser ¿no? o sea tendría que describirlo exactamente cómo es porque los duendes son pequeños son de mediana estatura a veces llegan a los 60 centímetros pero no más dependiendo ¿no? porque en diversos lugares sobre todo en provincias se han manifestado con mucho más fuerza ¿no? pero esta experiencia sí yo siento que son de duendes ¿no? no de uno sino de varios de varios porque para poder jalar al bebé definitivamente se ha necesitado la fuerza de varios hombrecillos ¿no? entonces este a Dios gracias no lo lastimaron porque suele pasar de que amanecen o lo dejan debajo de la cama sin causarle ningún moretón ningún rasguño siempre parecen bien los bebés entonces en esa oportunidad de hecho que han sido varios duendes ¿no? y es cierto de que si uno cuando pasa este tema uno tiene que bautizar al bebé y santo remedio y ya no hay sí porque es una manera de este autorizar de que ellos tienen que portarse bien que el lugar está bendecido que el niño está bendecido entonces ellos comienzan a ver un color del aura del bebé diferente entonces ellos ya comienzan a trabajar con una energía más de paz ¿no? más tranquilo y no de fomentar tanto desorden porque de por sí los duendes son bien inquietos bien juguetones y a veces burlones también ¿no? le gusta hacer travesuras ok muy bien este vamos a seguir con esas tan interesantes llamadas el tema de los duendes y los portales miren esta llamada y vio como asomamos una cabeza de la pared yo recuerdo el caso del programa de las 8 horas que hicimos y que fue uno de los casos más impresionantes de viajar a otra dimensión la gente contaba que de la pared salían ceniceros salían llaveros salían adornos que estaban en una casa que estaba como a 20 metros ¿no? o sea salieron y mucha gente lo vio brotar ¿cómo es posible que? no pero lo vieron 25 personas ¿no? 20 que eran los chimosos que estaban ahí metidos en la casa y 5 de mi equipo o sea 25 ¿no? en fin tenemos una llamada esta vez de Ingrid otra dama esta noche lunes femenino hola Ingrid ¿qué tal? ¿qué tal? buenas noches ¿cómo estás? hola Anthony buenas noches acá feliz de poderme comunicar contigo ¿y qué te parece el programa mi querida Ingrid? fabuloso te diré que yo lo empecé a ver recién el año pasado y me quedé prendada de él básicamente porque escucho experiencias de personas que yo también he tenido muchas experiencias al punto de que el mes pasado decidí escribirlas en un cuaderno ah caramba ¿tantas así? ¿tantas? no tantas bueno pues tiene un cuaderno pero sí ya más o menos bueno indicando el año aproximado y qué sé yo ¿no? ok bueno pero te invito desde la muerte hasta desde que se me presentó la muerte que mi pareja también escuchó cómo me llamaba ya no sé muchas ¿qué te digo? experiencias sombras que van y vienen y el 19 de enero sí ahora sí ya pongo fechito Radio Capital tuve una experiencia estaba viendo tu programa ya y de repente veo que sale un ser pequeño pero era como una sombra ¿de dónde? de una habitación ya está en mi casa en Surco Surco sale de una habitación corriendo hacia el pasadizo yo estaba viendo tu programa y dije ¿qué fue eso? ¿no? entonces dije no de repente imaginación claro ¿no? así que seguí viendo qué sé yo cuando de repente veo que vine corriendo y se choca a los pies de mi cama viaja a otra dimensión y ahí sí te doy un salto no me asusté pero sí al golpe entonces te doy un salto y me acerqué a los pies de la cama y no había nada no había nada me fui a los costados a los bordes porque mi cabecera está hacia la pared y tampoco había nada pero ahora que escucho a Suraya que se meten debajo de la cama entonces ya ya con eso ya pues ahí están pues ¿no? claro ¿y cómo era este cero? o sea ¿de qué tamaño era? así como los dondecillos que nos ha traído nuestra querida Suraya de Los Ángeles ¿así de tamañito? ¿o eran más grandes? ¿cómo eran? no, no, no era no sé menos de un metro definitivamente mucho menos de un metro ¿no? ya así que este como te digo no lo vi lo vi en blanco y negro una cosa así no lo vi en colores ¿no? yo veo tu programa bueno con la luz apagada y qué sé yo de repente por eso pero yo he notado por ejemplo cuando anteriormente años atrás tenía yo una vibración así tanto baja triste sí qué sé yo siempre tenía esa no sé si decir una facilidad o esa conexión de poder ver pues seres que van y vienen cruzan sombras y esa vez el 19 sí las sombras y el 19 de enero yo estaba viendo previamente un video no sé si puedo decir el nombre ¿de quién? ¿del video? de Breakman en YouTube ah ya claro Breakman sí, sí, sí lo he visto de Breakman y ya mi hijo también me dijo porque mi hijo y mi sobrino también vieron al duende el año pasado ya mi hijo me dijo mamica es que tú ves ese video yo también veo sombras que van y vienen ya no veas ese video es como abrir un portal o algo así me imagino ¿no? sí, sí, sí muy bien muy bien Ingrid bueno gracias por compartir tu historia con los duendes y todo eso este ¿hacemos la pausa? una ok estamos con Marisol a ver hola Marisol ¿qué tal? otra dama muy buenas noches ¿cómo estás? buenas noches doctor bueno yo llamé en un principio pero mi llamada se cortó ah ya tú estabas hablando ¿de qué tema era? de que mi hijo hablaba veía una rata ah sí él decía que era una rata vamos a hacer una cosa mi querida Marisol quédate ahí y luego continuemos con tu historia que no es tan interesante estamos con Flavio Los Ángeles angióloga y yo digo tendóloga también para compartir esto ¿y qué pasó? ¿qué pasó por ahí? ¿no va a ser otro grito estentorio como el del otro día? ya no ya 11 y 30 y seguimos con la historia de los duendes y los portales dimensionales ya regresamos testimonio paranormal con Anthony Choi seguía escuchando al gatito y el gatito seguía subiendo por la parte de mi pierna y lo curioso es que yo sentía su patita pero no lo veías solamente lo sentías y lo escuchabas porque todo estaba oscuro y cerraba mis ojos de miedo claro claro no quería abrirlo ¿y qué pasó? y llega un punto donde el gatito se pone por mi pecho ya y su rostro siento su rostro de ese gatito ya porque era un gatito así de movido de un gatito chiquito ya me pega mi rostro ya por la parte de mi nariz y lo curioso que ese gatito o sea empieza a empujar su cabeza contra mi cara ya empieza a empujar y llega un punto donde que ya yo estoy totalmente asustado ya asustado claro y y ese gatito llega a entrar dentro de mi rostro hola soy Anthony Choy y este es tu programa viaje a otra dimensión a través de Radio Capital la radio de Lima estamos con Marisol ¿no es cierto Marisol? ¿estás ahí? sí doctor aquí estoy bueno Marisol nos contaste acerca de tu de tu hijo que tu hijito conversaba debajo de la cama otra vez el tema debajo de la cama dentro del ropero debajo de la escalera y que tu hijito conversaba decía mami yo converso con una rata una ratita un pericote así es ya ¿y qué pasó? así es bueno para empezar le diré que vivíamos en una casa prefabricada ah sí y bueno nuestro terreno aún hasta ahora la casa linda con una chacra ah ya y bueno acá los terrenos son muy grandes ¿en dónde? ¿en dónde? ¿en dónde es este Marisol? en Puente Piedra Puente Piedra ok ya sí bueno y bueno yo siempre encontraba a mi hijo así como que jugaba debajo de la cama ya él como que se demoró en caminar y casi siempre estaba gateando gateando por toda la casa en una oportunidad este ya yo estaba como molesta me molestaba que se metiera mucho debajo de la cama y yo miraba abajo de la cama y él llevaba todos los juguetes debajo de la cama los juguetes los tenía ordenados pero debajo de la cama dos años tenía ¿no? sí dos años dos añitos ya ¿y qué pasó? eso fue desde que tenía un año que él hablaba que él tenía una amiga ¿una amiga? una rata sí una amiga que era una rata y que estaba y yo le decía ¿pero qué hace debajo de la cama? estoy conversando con mi amiga o estoy jugando con mi amiga claro bueno los psicólogos infantiles te van a decir es parte de su amigo imaginario ¿no? su proceso de maduración y todo lo demás así es imagínate infantil y hasta que un día él tenía más o menos tres años ya y se metió abajo en la cama y yo lo llamaba constantemente como para almorzar o algo así y me molestó mucho y como sus piecitos se veían algo para afuera ya yo le jalo de los pies ya y como y él como que no quería ¿no? como que se agarraba se agarraba pero yo sí pero él logra salir y pasa eso y yo mismo quise revisar debajo de la cama que había claro cuando hemos sacado toda la cama le he sacado le he cambiado de sitio porque ya me molestaba o no sé creo que pensaba que había algo ahí encontramos como que el piso como que algo quería salir debajo del piso ¿cómo? o sea el piso ¿tu piso de qué? ¿era de tierra? ¿era de...? era de era de cemento pero un cemento pobre cemento pobre lo habían encementado el piso ajá sí provisionalmente era una casa prefabricada provisional claro y el piso estaba como que el piso de cemento la capa de cemento ¿se quería como que levantar? sí se levantó se estaba levantado no se quería levantar se levantó se levantó o sea se hizo como un cerrito como una lomita ya 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 se levantó y se estaba rajando por todos lados ajá ¿no? y se salía el cemento ya incluso el cemento ya como que se había levantado todo ya ok era como que algo quería salir de adentro esto como que me hizo pensar mal ¿ya? yo decía que era como si algo no sé ¿algo quisiera salir de adentro? sí o algo había salido antes también ¿no? claro ok y ahí salía pero estaban los juguetes ahí errado pasaron días como no sé tal vez 10 días así ajá y una mañana yo me levanto ya mis hijos estaban durmiendo todo pero ya era de amanecida decirle 9 en la mañana 8 tal vez 8 en la mañana 8 en la mañana ya todos estaban durmiendo ya y yo me levanto voy al me voy al baño ya y al costado antes de entrar en la puerta del baño en la entrada ahí estaba una lavadora ahí estaba la lavadora ya y veo yo ya había cruzado yo no la vi ya dentro al baño ¿qué viste? cuando me voy a retirar veo una rata ¿una grande? ¿rata? una rata bueno no sé si explicarle pero era como una rata grande y color naranja 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 sí totalmente naranja pero era una rata o sea la cola de rata cuerpo de rata no sí sí como el cuerpo de una rata sí como una rata era una pero ¿de qué tamaño? grande como un ladrillo como el tamaño de un ladrillo tamaño de un ladrillo ya más o menos así era una cosa enorme para ser una rata o sea una cosa enorme capital y estaba muy gorda como preñada tal vez ya entonces pero anaranjada anaranjada eso no existe no existe ratas anaranjadas pero era naranja naranja yo me asusté incluso pensé que no era una rata sino algún animal no sé pensé una muca muca una zarigüeya pero no pero no pero ni una de esas son pues este anaranjadas o sea a otra dimensión cuando uno ve una rata la rata o sea tú la ves y la rata corre corre huye ya este animal no corría estaba en la esquina parada y me miraba fijamente yo me asusté y agarré una escoba para poder salir de ahí ya no se movía solo me miraba te miraba ¿te miraba como qué? ¿como desafiante? sí al principio lo creía así como desafiante y agarré la escoba y logro salir del baño y es ahí donde yo grito a mi hijo para que se levante mi hijo mayor y le digo grito ya pero sin quitarle la vista al animal ya sin quitarle la vista porque no sé yo de verdad doctor yo en ese momento pensé si le quito la vista se va a desaparecer se va a perder y yo lo que quería era que alguien más alguien más lo hubiera para que se era testigo de que no hubiera tu imaginación uno se estaba volviendo loca digamos algo así sí sí algo así y lo que más me parecía extraño era que no se moviera eso era mi claro porque un animal de ese tipo una rata un pericote un pericotito un ratón huye del hombre o sea sale volando ¿no? ya ¿y? no se iba entonces llamo a mi hijo y grito una rata le digo así a mi hijo a mi hijo mayor ya y mi hijo también se pone atento como que busca algo para espantarlo para espantarlo ¿tu hijo cuántos años tenía en esta época? ¿mayor? el mayor tendría unos hace unos 6 6-7 años ya ok hace unos 6-7 años unos 12 años ya 12 años ya bueno ¿y qué pasó? ¿y al final qué pasó? y yo mientras mi hijo buscaba algo para espantar a esa rata mi hijo el pequeño el que hablaba de la rata se levanta se levanta a ver a su amiga y ha gritado y me dijo no no la mates lógicamente me dio con la escoba y me decía no la mates ¿tu hijito te tiró con la escoba? no yo ya estaba con la escoba yo como que yo la iba a matar claro pensaba que le iba a hacer daño a su amiga entre comillas y él empezó a gritar y dijo no no la mates me dijo es mi amiga la rata y yo dije este está loco surrealista ¿cómo que su amiga ¿cómo que este rata es su amiga? dije yo es ahí donde yo digo esta es la rata que mi hijo hablaba que paraba debajo de la cama ¿y tu otro hijo el de 12 también ya la vio? la vio capital sí la vio los tres lo vimos los tres la vieron sí los tres y la rata mientras pasaba todo eso la rata no se movía doctor yo con la escoba yo le hacía así como que te voy a empujar te empujaban le empujabas yo ya tenía miedo de la rata porque eso aparentemente no era una rata o al menos no era una rata normal no no era algo normal no era algo normal eso de ahí no era una rata no era otra cosa entonces yo yo le hacía así como que le voy a espantar con la escoba como que te voy a pegar movía la escoba pero tampoco ni siquiera ni porque la amenazaba con la escoba no 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 parpadeaba no hacía nada te miraba fijamente entonces mi hijo mayor también me miraba como diciéndome ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿por qué no se va? y solamente hice que se lo lleve a su hermano para que él no vea porque yo no quería matarla lo que tú le ibas ya querías matarla yo quería solamente que salgan de mi casa ok nada más y dijiste llévate al bebé llévate al bebé fuera yo quería y entonces yo empiezo a empujarla yo dije yo le empujo dije yo porque esto no se va a quedar en mi casa yo empujo doctor en vez de salir corriendo ajá la rata o sea yo la empujaba y ella se dejaba empujar ya ok era como si yo estuviera empujando un ladrillo ya así pesada yo empujaba y se dejaba que yo la empujara ya y al final ¿qué pasó? pero no hacía nada no hacía nada ya no hacía nada solo se dejaba que yo la empujara ok ya bueno y después ¿qué pasó? al final ¿cómo concluyó todo? mi querida mi hijo mayor viene mi hijo mayor regresa y me dice ¿dónde está? está ahí y le digo se ha metido por la lavadora a un costado ya yo vi que estaba ahí mi hijo la mira por un lado yo por otro lado entonces yo le digo se va a meter debajo de la lavadora yo levanto y tú espántala nomás yo le dije ya no la mate quiero que se vaya que se vaya que salga de ahí cuando yo levanto la lavadora la rata no estaba se desapareció desapareció sí no pudo no pudo escabullirse porque las ratas son muy no 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 se pudo ya mi hijo creció el menor el que hablaba que tenía la rata era su amiga y cuando siempre yo le pregunto incluso ahorita él está escuchando el programa y yo le pregunto él dice que la rata lo llamaba y que él jugaba y la rata hablaba con él hablaba sí tal fábula de sopo que los animales hablaban ese animal por eso no le digo pero eso no era una rata entonces pues este Marisol justo tenemos acá a nuestra experta este de endóloga este y que nos diga pues vamos a la bueno hemos pasado bueno dime una cosa repito nomás tu hijo el que le pasó eso está ahí está contigo ahí sí aquí está vamos a hacer una cosa quiero escuchar la opinión Radio Capital de Soraya Los Ángeles y luego me gustaría brevemente tú crees que pueda conversar con él ¿cuántos tiene él ahora? 11 años ¿tú crees que pueda conversar con él? sí yo creo que sí ya vamos a la pausa no tengamos la corte pausa y regresamos con esta historia francamente fuera de todo esquema todo esquema esto está dentro de lo paranormal dentro de qué está esto qué es eso y bueno pausa regresamos testimonio paranormal con Anthony Choi doctor yo cogí un duende yo pensaba que mi hijo estaba a mis pies entonces yo agarraba le cogí los pies para ponerle a mi cabecera ya y cuando yo le cogí lo hacía como un animal así como puro como un animal que yo posicionaba con él ya posicionaba con él y mi punto a mi costado y yo le cogí y yo le cogí y yo le cogí prende la luz prende la luz y la niña se quedó bien dormido que no me sentía para nada ok era como un animal como un animal hola soy Anthony Choi y este es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Radio Capital la Radio Lima cada cierto tiempo nos llegan historias que son alucinantes pero varias videntes varias videntes inclusive nuestra querida Soraya de Los Ángeles nos dijo a finales de diciembre principios de enero que este año iba a ser un año muy interesante y que van a aparecer casos totalmente alucinantes el caso de la señora Dayane Kenes y su encuentro con el payaso diabólico eso fue uff y ahora esto y antes de seguir con Marisol un breve comentario Soraya que piensa que puede ser un caso totalmente anómalo así es y yo te digo en base a mi experiencia si los duendes no se han manifestado en forma de animales pero si lo que ha habido debajo de su cama la señora si ha sido un portal un portal y podríamos hablar de un ser mágico que de repente pues así nomás no se manifiesta por el color ¿no? o sea algo demoníaco no puede ser no lo siento porque no es una entidad oscura negra y nunca se le va a enfrentar de esa manera era porque ya le podría haber dado hasta un paro cardíaco a la señora si hubiera sido una entidad del bajo astral o una entidad demoníaca pero si es de color anaranjado entonces tiene que ver con algo mágico de repente un ser mágico de otra dimensión que se le ha manifestado no solamente a ella sino a sus dos hijos ¿no? si todos lo vieron todos lo vieron muy bien entonces sí ha habido un contacto con este ser de otra dimensión y el dato que tú dices que tú y Soraya es clave ¿no? debajo de la cama hay que recordar eso debajo de la cama está el tema de los portales en los techos también en los techos en los techos y todo eso que se nos quedó en el tintero pero Marisol ¿estás ahí? doctor aquí estoy Marisol ¿tú crees que pueda conversar con tu hijito? sí sí ahora le va a pasar ya muy bien a ver vamos a ver hola buenas noches campeón hola ¿cómo estás? ¿qué tal? bien ¿cuál es tu nombre? Matías Matías bueno Matías tu mamá nos ha contado cómo fue esto y tú y claro esto a ti te pasó Matías cuando tú tenías dos años ahora tienes once ¿recuerdas esos momentos cuando conversabas con este extraño ser debajo de la cama Matías ¿lo recuerdas? sí sí lo recuerdo dime y este tú veías este ser ¿de dónde salía? ¿de dónde salía? ¿cómo aparecía? no yo cuando estaba debajo de la cama yo lo veía allá abajo ¿ya estaba ahí? sí ok y él o ella porque decías que era una ella este ¿te hablaba? sí ¿qué te decía Matías? me decía que hay que jugar y jugaban él quería que juegue con mis juguetes pero siempre me decía que traiga unas cartas de mi hermano ¿unas cartas? sí ¿cómo cartas? no entiendo ¿es un juego de casino? sí ya ¿y tú le veías a este animal jugar también con sus juguetes? tenía una voz chillona pero cuando se molestaba su voz era gruesa ajá tiene una voz chillona algo así como hola ¿cómo estás Matías? así chillona pero había un momento en que se volvió su voz gruesa sí cuando se molestaba yo le decía que ya no quería jugar ¿y qué te decía cuando no quería jugar? ¿qué te decía? me decía que jugar o nunca más vendré y como de esos tiempos yo no tenía muchos amigos no me ha hablado con casi nadie no quería que se vaya no querías tú no querías que se vaya ella tenía una voz chillona y de repente decía si tú no juegas conmigo yo me voy a ir ¿algo así? sí y tú no querías que se vaya pero nunca la viste salir de un sitio siempre la viste que estaba ahí no siempre la he visto debajo de la cama ¿y solamente esos jugaban nada más o te decía otras cosas para que tú hagas? no quería jugar con un carro también un carro pero una rata no tiene un niño pues tiene manos para jugar etcétera una rata tiene apenas unas manitas chiquitas ¿cómo podía jugar ese animal? como esa rata era enorme sus manos eran sí eran chiquitas pero sí podía agarrar cosas ya ¿nunca te dijo para que te iba a llevar a algún sitio? no me dijo solo cuando yo me despedía de él le decía chau y solo escuchaba cuando él escuchaba como que se echaba ¿cómo si qué? ¿se echaba? como que se quería echar escuchaba sus patas que dejaban de sonar cuando yo cuando yo me agachaba escuchaba sus patas que se movían pero cuando yo me iba sus patas dejaban de sonar como que se ponía inmóvil ajá pero cuando mi mamá quería ver no estaba la rata ni siquiera un segundo después de que yo estaba ahí mi mamá no la volvía a ver y ella pensó que yo tenía un amigo imaginario ¿alguna vez te dijo algún nombre? no yo solo le decía rata ¿era un él o un ella? ella era una ella y tu mamá decía que estaba como gordita como estuviera preñada y era demasiado gorda demasiado gorda y su cola era muy larga su cola era muy larga ¿nunca te dio asco un animal así? no porque tenía dos años no le tenía asco si pues era un chiquito no tenías la conciencia pero tú y hablaba si pero no movía la boca ajá no movía la boca o sea telepáticamente te transmitía y una vez tanto tiempo de estar allá abajo si mi mamá me llevó al hospital porque mis pies no reaccionaban tus pies no reaccionaban porque estaban mucho tiempo allá abajo se adormecían y luego cuando pasó el incidente en que tu mamá la vio a la rata y la quiso agredir tú le dijiste que no si y la rata me miró ¿y qué te decía? porque se dio cuenta de que me vio de que yo estaba ahí ¿y qué te dijo? ¿te dijo algo? no, no me dijo nada solo me vio y luego volvió a ver a mi mamá los ojos y si mi hermano me llevó al cuarto una pregunta final este mi querido Matías y agradeciéndote profundamente que has intervenido en mi programa Matías cuando tú sentías a estabas con esa con esa no sé ceser ¿sentías algo bonito o algo feo? bonito pero cuando se molestaba no me gustaba ¿por qué no te gustaba? porque se sentía un ambiente feo como que estoy en un lugar horrible ¿un ambiente feo? sí hasta su hasta su cara cambiaba ¿cómo cambiaba? ¿en qué sentido cambiaba? o sea la boca se hacía más grande ok 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 muy bien Matías bueno muchas gracias gracias por compartir ¿puedes hablar con tu mami? ok gracias Matías Marisol ok Marisol este bueno psicólogos infantiles deben estar en nuestro público y podrían decir simplemente que forma parte de la imaginación infantil un ser tan absurdo como el este este estos seres que hay en el imaginario de Tim Burton ¿no? el que hace los chocolates etcétera así es tipo de seres ¿no? si no fuera porque tú lo viste sí yo lo vi o sea tres personas lo vieron o sea eso no es no sé y cuando pasó eso yo conté a muchas personas ya porque realmente no supimos dónde dónde se fue y estábamos para atraparla ya yo quería que mi hijo solamente le empuje con fuerza o que la golpee algo para pero yo ya no quería ni golpearla o sea yo al empujarla ya no había salida para que no tenía por dónde escapar pero se desapareció si no además tu hijito ha contado que cada vez que él salía de debajo de la cama y tú te asomabas ya no estaba ajá uno dos que cuando hablaba no movía la boca era mental tres que se transformaba en otra cosa en una cosa mucho más agresiva y rara ¿no? entonces eso no era una rata ¿de qué naturaleza puede ser esa entidad? yo empecé yo empecé incluso a investigar o sea a ver dibujos de así de roedores grandes y no no se parece a nada de lo que he visto era tenía el cuerpo para decirle como de un cuy ¿no? un cuy cuando está preñada así ¿no? un cuy preñada el color naranja y los pelos que tenía no eran pues como el de una rata claro mira yo te digo una cosa si tú quieres ver un personaje parecido a eso o algo parecido tendrías que remitirte a obras literarias como Alicia en el País de las Maravillas y otros similares ¿no? que hablan acerca de portales de personas que entran a portales y ven seres de esta naturaleza muchos afirman que muchas de las pinturas de Salvador Dalí el gran pintor surrealista no era que tuviera esa imaginación febril sino él tenía una visión de ver las otras dimensiones y de ahí lo que podía ver en fin Marisol estamos solamente al inicio de un conocimiento que solamente a través de la capacidad que puedan tener los videntes podemos llegar a tener un alcance la ciencia está como recién entrando en esto pero una de las cosas que yo me estoy dando cuenta y yo lo he dicho ya varias veces aunque pueda ser no sé cómo lo puedan tomar es de que parece que las barreras entre las dimensiones están desapareciendo y cada vez nos estamos acercando más y este tipo de experiencias que antes no se veían están ocurriendo con más frecuencia Marisol muchas gracias gracias por compartir tu historia por hacer que Matías el pequeño comparta y bueno simplemente nos queda otra cosa que el asombro muchas gracias Marisol con un fuerte brazo bueno hay experiencias que nos dan miedo hay experiencias que nos dan risa hay experiencias que nos causan asombro así es definitivamente se trata de un ser mágico nunca lo atacó nunca le hizo daño y pudieron verlos varias personas de otras dimensiones de otras dimensiones claro que sí y eso corrobora el tema de los duendes ¿de dónde están los duendes? ese diálogo que tienes fluido con estos seres siempre se me ha manifestado como hombrecitos pequeños radio capital como orejas puntiagudas de color verde de color marrón inclusive de color oscuro una vez vi un duendecito bien oscurito bien densa su energía bien densa como si fuera un morenito sí pero como una como una sombrita oscurita pero sí con su forma con su gorrito con su pantaloncito todo bien uniformado ¿tú dirías de que este mundo maravilloso de los duendes es tan maravilloso que a veces tú prefieres duendes que humanos? sí lo que pasa es que tienen tanta energía tanto poder tanto poder de transformar tanta magia sí de transformar todo lo negativo entonces definitivamente pues hay que contagiarnos un poco ¿no? sí de esto y está en la naturaleza ¿no? igual que las hadas sí que las ondinas que las sirenas que las salamandras pero imagínate contigo hablamos en ese nivel ¿no es cierto? hablamos pero otra gente que nos está escuchando ¿qué están hablando? que un mundo donde hay duendes donde hay ondinas donde hay sirenas por supuesto un mundo donde hay ratas anaranjadas así es lo importante es creer para poder ver si tú deseas poder verlos tienes que creer creer ya aceptar ya que siempre hemos estado acompañados siempre 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 desde remotos tiempos hasta la actualidad y cada vez es más esta manifestación entonces siempre hemos estado acompañados entonces hay que empezar a aceptar y a creer y sobre todo informarse ¿no? porque esto de que los duendes son malos de que son malignos es un mito pero si tú te informas de esto ahora entras a Google a YouTube y te informas definitivamente vas a perder el temor a estos duendes que vienen a aportar mucha luz y muchas bendiciones sobre todo en nuestra vida ¿no? y siempre y cuando no nos encontremos con otras ratas anaranjadas porque eso ya sería el colmo pero que alucinante bueno Soraya Los Ángeles muchas gracias por venir esta noche y por favor quiero que nos digas tus coordenadas a personas que quieren de alguna manera tener algún tipo de asesoría contigo ¿cómo pueden comunicarse? claro me pueden agregar al whatsapp 990141016 para una consulta personalizada todo lo que tenga que ver con referencia a las casas a portales dimensionales cómo liberar la casa de energías negativas tóxicas pueden ubicarme al whatsapp 990141016 conexiones con los seres que ya partieron y quiero informarles a todos voy a estar en la Ciudad de México 21 y 22 2 de marzo en la Ciudad de México como invitada especial en el tercer foro internacional de angiología 2020 ya lo saben 21 y 22 estaré en la Ciudad de México para todos los que desean contactarme será un evento mundial con 10 angiólogos de diversos países así que estoy feliz encantada de poder compartir experiencias y sobre todo conocimientos espirituales gracias además tenemos un gran público en México así es si por ejemplo hay uno que se llama Jaime Mauzán que nos escucha todos los días y voy a acudir también voy a tener la posibilidad de ir a este museo de los duendes donde voy a pues de alguna manera compartir experiencias y también tener bastante información para poderla compartir también contigo en tu programa Soraya de Los Ángeles muchas gracias gracias a ti Antonio Marco Urrullero muchas gracias Jean Paul Preciado gracias Jimmy Roy Calla igual el día de mañana tenemos un programa tan igual de alucinante y sospecho que hasta inclusive más alucinante no se lo pierdan ¿cuál es el tema? ahí ese es el misterio espada sus conciencias abran sus corazones y no se olviden vigilen los cielos vigilen los cielos y para que no haya cualquier ratita por ahí vigilen los suelos hasta el día de mañana adiós mediante chao chao do as 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 Gracias por ver el video.